Bueno, gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por unirse a esta sesión. Mi nombre es Andrea Estrada, soy gerente de Producto Regional de Licencias Online para la marca Enable. Y pues bueno, en esta sesión hablaremos más de Backup y Passportal, soluciones de seguridad que ofrece actualmente Enable. Entonces, pues los dejo con Iván. Quien nos va a dar esta hermosa charla. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Iván Galván. Yo soy ingeniero de preventa de Cloud en Licencias Online. Y bueno, hoy el día de hoy vamos a tener una charla de Backup y de Passportal. La idea de esta charla es, sobre todo, darles a conocer estas dos herramientas y entender cómo podemos sumarlas a todo un portafolio de productos que ya conocemos de Enable. y que la realidad es que estamos buscando que sumen a ustedes dentro de este portafolio de negocios, realmente, soluciones como pueden ser el tema de seguridad dentro de la parte de Backup y dentro de la parte de Passport. Por favor, si llego a perder la imagen o si llego a perder el audio, por favor, ayúdenme con sus preguntas o su comentario dentro de comentarios. Las preguntas, por favor, ayúdenos a que estén dentro de la zona de preguntas. De esa forma podemos darles mejor seguimiento y poderlas contestar todas. Muy bien. Dentro de Licencias Online tenemos un staff bastante amplio. Es un staff regional y es un staff que se encuentra también de forma local en cada uno de sus países. Por lo que vamos a ver que tenemos Product Managers, tenemos Cloud Specialist, tenemos BBMs, especialistas en la parte incluso de Service Providers. Entonces, esto nos va a poder apoyar a tener comercialmente esa ayuda que necesitamos con ustedes en cuestión de qué portafolio de soluciones tenemos en Cloud, cómo podemos ofrecer la parte de Enable, cómo podemos hacer ejercicios en la parte comercial con precios, cómo podemos generar una mejor propuesta. Les podemos apoyar de forma regional. Todos ellos son mis compañeros dentro de Licencias Online. Y también tenemos un equipo regional de ingeniería y en la parte comercial. En la parte comercial se encuentra Andrea Estrada, Product Manager Regional. Dentro de la parte de ingeniería nos encontramos tres ingenieros, que somos Iván Galván, Cristina de Vargas y David Galo, que nos encontramos en Colombia, México y Ecuador. Y ahora sí, soluciones Enable. Pero, vaya, no podemos empezar una charla sin antes mencionarles que tenemos dos herramientas, que son las herramientas que apalancan el tema de la gestión y el monitoreo, que son Enable, IRM, N, RMM y la parte de Encentra. Estas dos soluciones, como ya lo habíamos conversado, tienen herramientas integradas y hay herramientas que también son autónomas, como lo vamos a platicar hoy en día con la parte de Backup y Passport. La parte interesante es que precisamente dentro de estas herramientas vamos a poder ver dos detalles. El primero, gestión y autonomía dentro de todo lo que es nuestros endpoints y todo lo que es la parte de redes, todos los dispositivos de red. Y dentro de la parte de las herramientas integradas vamos a ver todo lo que es un ecosistema de seguridad y la parte de mesa de ayuda. Hoy en día nos vamos a centrar dentro de la parte de Backup y la parte de Passport. ¿Qué te trajo hoy aquí? Pues bueno, ¿por qué Enable? Enable es una herramienta, no solo es gestión, no solamente es monitoreo, es una herramienta que nos va a permitir tener un modelo de negocio basado en Service Providers. ¿Qué significa esto? Vas a poder construir un negocio y un portafolio de negocios en base a tecnología. Vas a lograr tener en conjunto recursos de clase mundial que vas a poder contar con un soporte gratuito 24 por 7 días de la semana y que obviamente un socio te va a permitir, a ti como socio te va a permitir lograr tener todas las soluciones a la mano para poder desplegarlas dentro de ese dashboard multi-tenant sin necesidad de estar comprando licenciamiento ni de forma anual, ni estarlo comprando para poderlo desplegar en tus clientes. Significa que tú como Service Provider puedes tomar todo este licenciamiento, puedes tomar estas soluciones e irlas desplegando a tus clientes conforme ellos te las vayan pidiendo o conforme tú lo vayas requiriendo para que al final del día logremos realmente ese servicio como Service Provider. Estamos hablando que es una confianza que ya se nos ha tenido por más de 20 años. Estamos hablando de que tenemos más de 25 mil MSPs. Estamos hablando de que logramos tener ya más de 7 millones de endpoints dentro de nuestra solución. Y bueno, la primera solución que vamos a comentar y platicar es la parte de Passportal. ¿Qué tenemos como parte de Passportal? Bueno, Passportal es una protección del conocimiento. Vaya, al final del día dentro de todo lo que es este acervo cultural que tenemos dentro de la empresa necesitamos tener la puerta de entrada nuestra puerta de entrada principal que es nuestro Password bien protegido. ¿Y a qué me refiero? Vamos a poder crear y controlar credenciales de acceso de los diferentes dispositivos y de los diferentes usuarios que acceden a nuestra red. Vamos a ofrecer una administración cifrada basada en cloud que te va a poder ayudar a generar más contraseñas sólidas. Reutilizarlas será prohibidísimo porque al final del día eso es parte de lo que un ciberdelincuente busca. Realmente la reutilización de esas contraseñas para poderlas vulnerar. Automatizar obviamente estos cambios y obviamente al final del día lograr tener un incremento en nuestra productividad. Vaya, al final del día es lograr cambiar estos Password, almacenarlos en una móveda y obviamente podemos lograr esto con una integración que pudiéramos hacer con un RMM con una parte del central y obviamente al final del día lograr tener toda la información bien centralizada de forma inteligente sin necesidad de hacer restablecimientos de contraseña urgentes. Si es que lo necesitas lo puedes hacer pero al final del día lo que estamos buscando es no hacer nada urgente, no realmente poderlo hacer. ¿Y por qué decía que es protección del conocimiento? Qué interesante. Estas son las contraseñas del 1 al 6 en el 2021 más utilizadas a nivel mundial. Si escanean este código van a poder ver todas las contraseñas más utilizadas no solo a nivel mundial. Imagínense en México las chicas utilizan paswords como 1 de los 4 5 6 bueno el pasword número 33 y el más bonito que me ha gustado porque estamos en el mes en México de la Guadalupana es Guadalupe. Para el caso de los chicos Barcelona estos son paswords que se registran a nivel mundial a nivel México y a nivel Latinoamérica como los más utilizados por la gente en este caso chicos o en este caso las chicas o podemos ver no importa quien sea cuál es el pasword que más utilizan en México estamos hablando 1 2 3 4 5 6 México vaya hola el América un equipo de fútbol mexicano pero qué pasa decimos bueno probablemente en México porque no tienen esa cultura qué pasa si nos vamos a Colombia exactamente lo mismo estamos hablando de que del 1 al 5 se incluso se pone el password del nombre del país de eso estamos hablando estamos hablando que la protección de datos está 100% vulnerada si pueden tomar una fotografía a este quad core pueden llegar a esta página y poder ver cuáles son los passwords que se utilizan en cada uno de sus países algunas de las ventajas claves de esta solución bueno evitas almacenamiento inseguro de tus contraseñas olvídate ya de agregar tus passwords en Excel abnotarlos en post-its agregarlos dentro de USB prácticamente esto ya no ya no se utiliza ya no se debería de utilizar sin embargo es un método muy seguro que hacemos y que tenemos uff dejemos todos nuestros passwords en un Excel para que en algún momento si algún ciberdelincuente entra a nuestra máquina o nuestra red prácticamente tenga todos los passwords de administración passwords de gestión de todas nuestras aplicaciones eso es bueno sumamente inseguro prácticamente la administración de todas estas contraseñas va a permitir automatizar de forma segura todo lo que son nuestros passwords entonces es importante que logremos entender que todos estos passwords tenemos que tenerlos de forma cifrada segura y hoy en día tenemos este tercer paso que es no solamente son cifradas están cifradas y seguras también tenemos todas estas contraseñas en la nube y cuáles son algunas de las ventajas que también nos permite tener la parte de passport alejar contraseñas de administración de usuarios administradores únicamente vas a lograr tener incluso contraseñas de administración que puedas utilizar entre diferentes usuarios administradores vas a poder reducir el riesgo de que esa contraseña pueda ser perdida pueda ser débil no esté cifrada y obviamente el tema de esa administración y vamos a poder operar de una forma muy sencilla que todos nuestros técnicos que están precisamente revisando el tema de usuarios contraseñas el tema de vulnerabilidad de password puedan tener una estandarización en todo lo que son los passports al final del día lo que estamos buscando es mantener de forma sencilla sin necesidad de que esté un técnico o una persona administradora de usuarios y passwords el que puedas tener un usuario y un password que te permita realmente tener una rotación de usuarios administradores y obviamente al final del día que no necesites ir cambiando estos passwords o no necesitas otorgarles a todos un administrador de administradores o un password administrador que permita cambiar todo y que si en algún momento se te va esa persona o falta ahora con el tema del COVID se dio mucho que nos daba COVID y faltábamos entonces ¿qué pasa si no está nuestro técnico principal? búscalo encuéntralo y pues bueno en la criticidad de ese tema de la pandemia pues la realidad todo esto se volvía muy muy complicado ahora estamos hablando de que un 89% de los empleados pueden admitir retener al menos una solicitud de antiguo empleado ¿qué significa? que puedes retener tus passwords y los puedes utilizar el 49% admite haber iniciado sesión con los usuarios de la cuenta de su antiguo empleador ¿qué significa? que se están quedando los usuarios con sus usuarios y sus passwords y lo están pudiendo utilizar a donde quiera que van eso al final del día vaya si es un usuario que no sale de la mejor forma de la empresa o que sabe que hay información muy importante que le puede ayudar pues la realidad es que va a poder tener acceso a las herramientas acceso a la información y que va a permitirle pues bueno tener realmente ese acceso de forma directa sin que lo puedas prohibir hoy estamos con Passportal evitando prácticamente esta parte evita daños que puedan producirse cuando un empleado se va a la empresa ¿qué es lo que podemos hacer? resetar sus passwords al final del día es muy sencillo es un modelo Zero Trust no tenemos confianza de nadie sabemos que todos somos un pan de Dios sabemos que no tenemos maldad en nuestro ser sin embargo necesitamos entender que la información y la red y toda la información de nuestros usuarios es muy importante y es crítica entonces es un modelo Zero Trust que no debe de conceder a nadie un acceso sin limitaciones y una de las razones por las cuales tenemos ese acceso sin limitaciones es no tener ese acceso sin limitaciones es prácticamente el tener un doble factor de autenticación verificar accesos quién está entrando a las redes al final del día automatizar todo lo que es temas de cambio de contraseñas también tenemos parte de la solución que es la parte de Passport Blink que te va a permitir autenticarte y resetear tu password a ti como usuario o a tus usuarios por medio de una aplicación y eso te va a evitar prácticamente todo el trabajo del mundo para tus usuarios administradores y operadores que al final del día lo necesitas haciendo otro tipo de soluciones u otro tipo de soporte entonces es importante que la solución también cuente con una parte de una aplicación que nos va a ayudar a lograr tener este reseteo de passwords perdón siguiente solución Backup Backup es una solución que ya entra dentro de la primera parte o el perímetro de la seguridad que estamos buscando de ese ecosistema de seguridad que estamos buscando porque al final del día el tener un respaldo nos va a permitir lograr tener la confianza de que tenemos nuestros datos a salvo ¿cuál es la evolución del Backup? todo empezó almacenado por ahí del 90 hasta el 2010 soluciones complejas costosas que realmente se almacenaban directamente en cintas después dijimos no solamente necesitamos almacenarlas en cintas necesitamos también por ahí del 2005 y hasta el 2015 poder tener una solución de respaldos basada en imágenes dijimos bueno por aquí ya venían más más competidores y de repente veíamos no 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 sabes qué a partir del 2010 y todavía hasta el 2020 un poquito ya entrando en pandemia no tenemos que tener una solución de respaldos basada en appliance y eso qué significa pues bueno realmente tener una solución solo en premisas ¿por qué? porque nuestros respaldos son muy importantes y la información no puede salir de la empresa pero no realmente lo que estamos viendo es que la complejidad se sumaba se iba incrementando y de repente empezó a bajar a través de los años hasta que llegamos a la parte de Cloud First con Enable podemos tener esta solución de respaldo Cloud First en donde el costo al momento de irse hacia appliance based en donde necesitabas una infraestructura o necesitas una infraestructura para poder tener tu repositorio de respaldos te vas hacia abajo en costos y evitas realmente muchos costos de infraestructura que no se requieren hoy en día podemos confiar en la seguridad que tenemos en las diferentes nubes estamos hablando de que la confianza de más de 12 mil service providers en poder ofrecer esta solución a más de 120 mil empresas que ya se encuentran hoy en día dentro de las soluciones de Backup Enable pero ¿qué es Cloud First Backup? es una arquitectura que te va a ayudar a llevar copias de seguridad pero no solamente copias que estén seguras sabemos que ya están cifradas estando en reposo y van a estar cifradas estando en transición o en movimiento hacia esa nube olvídate de que tu información esté sin protección realmente es una información que se encuentra bien cifrada y que se va por un camino bastante seguro a través de una VPN hacia la nube ¿esto qué significa? es un filtro avanzado es una copia de seguridad de archivos y de carpetas que realmente hablas de que la restauración debería de ser lo más difícil pero no es así hoy en día una restauración de Cloud te puede tardar segundos o minutos es algo muy rápido y muy sencillo obviamente va a depender del ancho de banda que tengas obviamente va a depender de internet sin embargo es interesante porque hay un modelo estandarizado a nivel mundial que te habla de tener 321 tres copias de seguridad y hoy en día podemos generar copias de seguridad a través no solamente de Cloud sino en nuestras propias premisas en la nube del Service Provider si así lo requiere en la nube de Enable que realmente es el poderte apalancar para evitar tener mayor infraestructura en ambos sitios y obviamente poder procesar cambios y no ir únicamente a lo que es la parte de un data center y un repositorio de forma local Cloud First Recovery te va a permitir no solamente traerte el respaldo como un restore una restauración de toda la información sino te va a permitir asegurar lo off-site te va a permitir hacer una restauración rápida de archivos carpetas y recuperación a nivel de bare metal eso que significa vas a lograr tener incluso a nivel local un local de Speedbolt que es esto prácticamente puedes agregar con la velocidad de tu LAN respaldos opcionales si tú lo quieres así de forma directa en las premisas de tu cliente y obviamente la recuperación va a ser más cercana y muchísimo más rápida porque tienes velocidades en muchos casos de 10 gigas 40 gigas sin embargo sabemos que eso es suficiente para poder hacer una restauración en segundos y estamos hablando de poder tener también esos archivos de restauración en una nube como es la nube de Enable y aquí estamos viendo los componentes y la arquitectura en donde vemos que la administración se da en una consola software as a service que es el backup manager y que te va a poder dar una solución que puedes otorgarle hacia software as a service como puede ser el Microsoft Office 365 te lo puedes traer a la nube de Enable o lo puedes llevar a cualquier nube hoy en día tenemos soportadas las nubes de Azure de AWS y de Google Cloud a través de nuestra plataforma o nuestra consola de administración que es la parte de backup manager y obviamente podemos traernos todos los servidores que ya tengamos dentro de nuestras las premisas de nuestros clientes o la información que tengamos de nuestros clientes en Workstation o servidores hacia una opción local hacia la nube o hacia cualquier nube pública esto nos va a permitir realmente poder tener la información donde nosotros queramos y poder tener puntos de retención más ágiles y más fáciles de acceder algunas ventajas de esta arquitectura lo primero es que es una plataforma multitenant la segunda que es una plataforma segura por diseño que obviamente está basada en la eficiencia ¿por qué? porque un respaldo realmente cuando llega a la nube puede llegar a ser muy muy pesado pero nosotros lo que hacemos es llevamos deltas de información que nos van a permitir realmente llevar los datos que están cambiando no toda la información todo el tiempo y eso pues obviamente te va a consumir menos ancho de demanda y obviamente está optimizado para el cloud es un tema que al final del día tanto backup como recovery se vuelven indispensables ¿por qué? porque no solamente es hacer el respaldo es cuando ya tengo mi respaldo saber o analizarlo de que esté seguro tener una mejor imagen de ese respaldo poder tener mejor frecuencia de estos respaldos poder tener un archiving ya vamos a ver más adelante que incluso si hacemos un respaldo podemos llevárnoslo a un archiving que puede ser muchísimo más cómodo y obviamente no tienes que incurrir en costos extras para poderlo almacenar por mucho tiempo estamos hablando de que la parte de recuperación se vuelve a veces muy difícil ¿por qué? porque necesitamos esto para hacer un disaster recovery failover lo necesitamos para estar listos para cualquier tipo de ataque que es un ransomware readiness poderlo tener en recuperación para cualquiera de nuestras soluciones que tengamos llámese Bermetal File Folders Microsoft Office 365 simplemente una recuperación de datos o de bases de datos estamos hablando de que tenemos debajo de toda esta arquitectura un soporte de negocio y estamos hablando del Success Team que es la parte de poder lograr tener diferentes configuraciones diferentes formas de configurar cómo configurarlo cómo hacerlo más más factivo cuáles son las mejores prácticas podemos tener un tema de soporte 24 7 3 6 5 hablamos de onboardings en donde no te dejamos solo para que tú juegues y experimentes únicamente sino que te decimos cómo sacarle el mejor provecho y cómo generar ese valor que tu cliente necesita tenemos un área que tenemos los Head Nerds estos Head Nerds son gente que están en tendencia y que te están dando tips para lograr tener mejor productividad mejor performance cómo llevar hoy en día por ejemplo con esta parte del 3 2 1 cómo poder tener esas tres copias de seguridad en dos medios diferentes y obviamente entendiendo que una de esas copias debería de estar fuera del sitio tenemos el MSP Institute porque sabemos que toda la gente de operación y toda la gente de ingeniería necesita seguir aprendiendo y no solamente necesita seguir aprendiendo necesita saber que tiene información a la mano para seguir aprendiendo nuevas formas de configuración nuevas formas de respaldo cómo voy a poder ayudarle a mi cliente cómo puedo solucionar problemas de forma práctica y obviamente ir conociendo y dando conocimiento ese es un valor que se le da a toda la gente que trabaja con Nable el poder tener un Market Builder obviamente no solamente te ayudamos con el tema de solución te ayudamos a generar un portafolio de negocios que puedas llevar al mercado al final del día lo que estamos buscando es lograr tener esos servicios profesionales y ese crecimiento contigo prácticamente para que puedas llevar este negocio que tú tienes tu Service Provider como un líder dentro de este mercado algo muy fácil de decir y de entender es bueno prácticamente en cuanto a tema de server backup con Enable podemos soportar la parte de servers físicos virtuales hablamos de Windows Linux File and Folders bases de datos he estado en sistemas de estado estamos hablando de que en la parte de virtualización con los servidores virtuales soportamos BIMware Hyper-V y hoy en día también soportamos también el tema de local y la parte de Azure y AWS estamos hablando de que estas copias de seguridad que nos estamos llevando estos deltas de información pueden hacerte una solución ayudarte a tener una solución 50 veces más rápida por todos los incrementales que estás llevando la información hacia esta nube entonces al final del día estas copias de seguridad más frecuentes y más puntos de restauración te van a permitir tener una restauración más segura y obviamente llevar esa restauración a un punto al punto que tú desees en cuanto a temas de workstations estamos hablando de que podemos hacer respaldos a dispositivos full tanto de Windows como Mac estamos hablando de que soportamos files and folders también soportamos la recuperación de bare metal toda la parte de los servidores físicos como ya ya platicamos y en la parte de documents only vamos a soportar la parte de Windows solamente vamos a poder tener diferentes tipos de respaldos diferentes tipos de archivos que podemos respaldar de hecho si le damos una fotografía a este quad core podemos ver toda la lista de archivos que están soportados dentro de nuestra solución y que al final del día nos va a permitir tener incluso una retención de 28 días esto no es configurable realmente es parte de lo que sabemos que es una necesidad de nuestros clientes como usuarios y obviamente lo podemos hacer de forma automatizada y a un bajo costo cloud first no significa solo cloud y esto nos debe de quedar súper claros a todos porque al tener una solución como la parte de local speedbot nos van a permitir tener una seguridad que en paralelo pudiéramos tener en nuestra red local este respaldo pero ya sabemos que no solamente es tenerlo de forma en nuestras premisas como un respaldo local estamos hablando de que sabemos de que es una ventaja no una no solamente el poder tener el el archivo o el repositorio de respaldos de forma local sino que tenemos que entender que la industria nos está pidiendo cuando menos tres copias ¿por qué? porque sabe que en cualquier tipo de contingencias como ataques porque sabe porque en cualquier tipo de contingencia de que nuestro data center de que nuestros operadores administradores no estén podemos tener la información de forma rápida para poder hacer una recuperación de algún desastre y esto es prácticamente poder trabajar con nuestra velocidad LAN no solamente hay un punto de falla tenemos prácticamente la opción de lograr tener diferentes formas de traernos estos repositorios al final del día esto se convierte en tranquilidad para ustedes como service providers y para sus usuarios finales sus clientes que saben que pueden tener su información de forma local con esta solución cifrada y que también obviamente pueden hacer un tema de disaster recovery plan para lograr tener una sana contingencia en caso de que se tenga poder retener esa recuperación nosotros hablamos de que tenemos dentro de nuestra solución de respaldos también el tema del backup archiving que es esto poder tener muchos o varios puntos de restauración o poderlos tener siempre que es lo más importante que es encargo adicional digamos como diría mi abuelita como me gusta bueno bonito y ya no me están cobrando más eso que significa que en el primer año vas a tener un costo en el segundo año ya no vas a gastar más pero vas a tener más información en el tercer año no vas a gastar más pero tienes más información que es lo que pasa con otras soluciones u otros fabricantes el costo va incrementando conforme va incrementando la información en sus nubes esto al final del día está cotado ¿por qué? porque al final del día si en Microsoft Office 365 para Microsoft Office 365 solamente tenemos una retención de 7 años no está limitado sin embargo en todo el tema de respaldos de todo lo demás que ya hemos platicado tenemos una una seguridad y una copia de seguridad durante el tiempo que se encuentre contratada la solución ¿cuál es la frecuencia de la copia de seguridad? y aquí es importante entender que esta copia de seguridad se debe de llevar hacia un una mejor solución poder tener un mejor RPO podértelo traer de forma más rápida entonces al final del día se necesitan realizar varias copias con una frecuencia que al final del día no te cueste más y obviamente se necesita poder cumplir con diferentes puntos de restauración para poder tener esa recuperación más rápida eso lo podemos hacer con nuestra solución de Enable y no solamente es el poder tener esa esa ese RPO más rápido poder tenerlos más sencillos sino poder tener esa historial de cada cuando se estuvo haciendo un respaldo se está generando ese delta de información hacia nuestro cloud hacia nuestros respaldos y obviamente el lograr entender cuánto es de información es lo que se está trabajando desde aquí empieza a tener sentido un tema de ecosistema de seguridad porque sabemos que pueden ir implícitos agentes que pueden ir implícitos de temas de malware que podemos tener realmente una solución realmente flexible y una solución realmente fuerte hablamos también de flexibilidad y recuperación hablamos de poder recuperar hablamos de poder tener cualquier tipo de recuperación ya sea de file o de folder a nivel granular a nivel de disaster recovery con un réplica bien que es una máquina virtual de réplica que nos permite ayudar a tener una recuperación en algún desastre en una nueva localidad y poder tener una continuidad de negocio que realmente estamos buscando una recuperación a ver meta en un hardware nuevo físico lo podemos hacer un archive restore que podemos traernos en restauración archivos sin dependencias de cadena y eso es sumamente importante ¿qué pasa? cuando tenemos una dependencia de cadena nos tenemos que traer toda la cadena y si no nos traemos toda la cadena pues realmente nos traemos un archivo que puede estar corrupto y que nunca vamos a poder leer entonces eso es importante porque al final del día podemos hacer una restauración de archivos y de forma opcional podemos trabajar con la parte de local speed vault y podemos trabajar con la parte de automated recovery testing que es poder probar que nuestros test de recuperación están rápidos están a la mano y obviamente podemos verificar que todo esté correctamente en caso de alguna contingencia y esto regularmente lo estamos buscando con nuestros clientes para que ellos estén tranquilos de que en cualquier contingencia van a estar respaldados vamos a poder soportar y soportamos todas las bases de datos que tenemos en el ecosistema que estamos hablando de Microsoft SQL de Oracle de MySQL prácticamente podemos hacernos hacer estas restauraciones en minutos podemos soportar la parte de failover para disaster recovery y aquí es algo importante entender que la recuperación proactiva sin costos sin costosos dispositivos nos van a poder permitir realmente poder tener el hardware de la elección de nuestros clientes en cualquier ubicación y obviamente esto le da la flexibilidad a tus clientes de poder tener somos agnósticos de hardware ¿qué significa? no nos importa la marca del hardware que tengas simplemente que tengas un espacio si lo quieres hacer de forma local y si no ven que la nube de enable es una nube sencilla fácil de trabajar fácil de administrar que te va a permitir tener a través de tu consola de recuperación prácticamente funciones de restauración continua y al final del día es una solución software as a service que te va a permitir ayudar a tus clientes a generar ese tipo de respaldos podemos generar como ya platicaba la parte de un testing que nos va a probar y verificar la capacidad de recuperación de todos los servidores Windows y obviamente vamos a poder hacerlo esto de forma programada y esto nos ayuda a poder entender el ecosistema de respaldos que ya tenemos y saber que no solamente necesitamos ahorrar tiempo sino tenemos que ahorrar recursos y obviamente evitar que tengamos en caso de alguna contingencia o de alguna caída un problema por una restauración y esto al final del día puede ser enviado de forma automática por medio de correo simplemente ya se hizo una prueba y una verificación los respaldos salieron de forma correcta y bueno prácticamente podemos saber todo acerca de la recuperación de nuestros respaldos para poder estar tranquilos y que nuestros clientes estén tranquilos que todo esto va a estar seguro y seguro hablamos del ransomware prácticamente una tendencia que se vino que se vino a multiplicar y se vino a hacer más más con recurrente durante esta época de la pandemia en donde prácticamente se abre la brecha de seguridad se 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 tiene ya una 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 seguridad implícita necesaria en los dispositivos no solamente en los usuarios y que al final del día sabemos que necesitamos estar protegidos y estar listos contra un ransomware porque ransomware no es cuestión de si si no te va a dar o te va a dar ransomware te va a pegar pero lo que quieres es estar preparado para cuando esto suceda entonces las copias de seguridad se pueden almacenar fuera de sitio ya lo platicamos fuera de la red se pueden generar pruebas de recuperación en donde podemos validar prácticamente esta preparación crear una vista para ver el change rate qué significa cuánto está cambiando en mi información y obviamente generar alertas tempranas al momento de generar este change rate te va a permitir saber cuándo estás subiendo más información de la que realmente deberías subir y eso significa que tienes ahí malware incluido entonces tienes ahí pasajeros que no están pagando su boleto entonces al final del día sabemos que eso es parte de este ecosistema de seguridad que tenemos que proteger y al final del día tenemos que tener una pila completa de seguridad de detección de respuestas a la parte de endpoint en suma debemos tener la parte de protección de todos nuestros datos pero esta parte de protección se hace como si fueran si fueran capas estamos hablando que la primera y la capa más importante pues obviamente es el antivirus el endpoint detection and response que es la capa que va a supervisar y va a hacer el escrutinio de todos nuestros datos pero también necesitamos entender que debemos de tener un patch management y este patch management nos va a permitir tener todos nuestros sistemas operativos y todas nuestras aplicaciones y software al día ¿por qué? porque son brechas de seguridad que no se encuentran bien protegidas y que al final del día por ahí puede entrar a cualquier tipo de delincuente digital estamos hablando de que no solamente tenemos la parte del antivirus el EDR y el patch management debemos de tener un entrenamiento para que nuestros usuarios puedan tener passwords seguros que puedan tener una administración de estos passwords que puedan utilizar un múltiple factor de autenticación o un doble factor de autenticación que les permita robustecer sus passwords y esto al final del día va a ayudar a que nuestros dispositivos ya se encuentran seguros sin embargo tenemos la siguiente capa que es la parte del endpoint firewall y la siguiente capa que incluso es algo más importante dentro de este sistema de seguridad que es el mail protection el DNS filtering estamos hablando de que hoy en día puede llegar prácticamente por cualquier lado un tema de seguridad un tema de poder tener estas soluciones vaya vulnerables entonces estamos hablando de que todo esto lo podemos sumar a mail protection DNS filtering password management la parte del EDR con la parte de rollback y obviamente poder tener entrenamiento incluso un pentesting si lo necesita nuestro cliente algo interesante y rápido cuáles son nuestros ahorros aquí tenemos que tener rápido súper interesante cuando tú haces un backup de forma clásica por ejemplo un tema de 500 gigas una tasa de cambio incremental de un 6% ya te está pegando porque con enable vas a poder tener el 0.1% de esos incrementales con la solución que tenemos eso significa que un incremental se va a 30 gigas en caso de nosotros estamos hablando de medio giga 500 500 500 megas estamos hablando que esto en impacto se vuelve a que una retención de 60 días con 350 gigas en temas de copias de seguridad inicial con compresión prácticamente estás teniendo 30 gigas más de los 500 que estás sumando de tu cómputo original entonces estamos teniendo alrededor de 380 gigas en un respaldo de 500 más los puntos de retención por 60 días en el caso de nuestras competencias o de nuestro respaldo clásico te estás viendo hasta 1800 hasta 2150 gigas por una retención de 60 días de 500 gigas que teníamos de respaldo con la tasa de compresión una tasa de incremento de un 6% estamos hablando de que estamos 5.6% más bajos en el storage que vas a ocupar o el almacenamiento que vas a ocupar para poder soportar estas soluciones es un trabajo de parto en donde la parte más cara siempre va a ser la prestación de servicios y obviamente cualquier MSP te va a decir que el gasto más importante siempre será el trabajo toda esa consultoría toda esa implementación al final del día lo que vemos es que podemos administrar las copias de seguridad y podemos lograr tener una solución 100% segura hablando de temas de seguridad hoy hablamos también del tema de Office 365 porque es una herramienta que ya está trabajándose con todos y que sabemos que es importante que lo tengamos al final del día las copias de seguridad pueden estar automatizadas podemos proteger la parte de OneDrive SharePoint a un costo muy bajo y obviamente estamos hablando de que vaya el intercambio de veces de información se vuelve automatizada entonces podemos tener un intercambio de datos hasta 6 veces al día hablando de OneDrive y SharePoint hasta 4 veces al día en el tema del buzón hasta 6 como ya comenté podemos tener hasta 7 años de retención y eso es importante porque las políticas de Microsoft nos dan una retención de hasta 90 días qué pasa si borramos archivos o borramos correos de forma intencional o no intencional pues bueno esos archivos se pierden o estos correos se pierden de esta forma podemos mejorar esta política de retención crece con tus recursos con una solución de clase mundial nosotros prácticamente tenemos como ya les platicaba los Head Nerds el Market Builder el MSP Institute prácticamente una comunidad de Inable que te va a ayudar a poder tener un negocio y poder llevar tu negocio a un siguiente nivel tenemos la parte del Customer Care en donde puedes marcar y te van a dar una asistencia de forma de forma línea de forma rápida podemos tener un onboarding de forma gratuita que te permita conocer la solución que trabajes y que juegues con ella para que sepas todo el valor que le puedes dar a tus clientes y obviamente al final del día podemos lograr tener esta parte de la información y podemos tener toda esa información que necesitamos pero no me crean el PowerPoint siempre funciona muy bien entonces vamos a empezar vamos a empezar con una prueba vamos a empezar con un trial por 30 días podemos generar y programar una evaluación también de forma técnica para que no vayas solo sino que vayas empezando a trabajar con las soluciones y por eso Licencias Online te trae prácticamente dentro de nuestro portal podemos acceder a cualquiera de estos trials acceder al trial de Backup acceder al trial de Passportal y permítete realmente ir al siguiente paso con tu empresa recuerda tenemos propuesta de valor y esta propuesta de valor es muy importante para nosotros porque no están solos necesitamos tener ese entrenamiento de negocio ese entrenamiento de producto poder tener mayores revenues obviamente poder generarte mejor rebates ayudarte con temas de marketing workshop accesos a demo soporte vayan ayudarte a generar un caso de éxito que sabemos que será un ganar ganar para ambos y ahora viene la la hora del cajut entonces continuamos con algunas preguntas para saber quién será uno de algunos de nuestros ganadores adelante hola hola podemos seguir con el cajut aquí hay algunas preguntas hola Iván sí mientras proyecto te parece si vas respondiendo algunas preguntitas de nuestros pagos claro que si vas respondiendo algunas preguntas de nuestra de nuestra muy bien a ver aquí hay una pregunta que nos dice esta solución se puede adherir windows server de 2022 excelente pregunta a partir de 2022 ya estamos soportando el windows 2022 y no solamente el windows 2022 sino también la actualización que se vino con la parte de windows 11 dentro de la parte de workstations iniciando año tenemos esta 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 solución o este soporte ya que el admin center si bien es gratuita es muy vulnerable a ver no 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 veo sí correcto el admin center es gratuito y es muy vulnerable sí por supuesto al final del día sí es verdad augusto prácticamente el admin center es una solución gratuita es muy vulnerable y sabemos que que este esa vulnerabilidad bueno ya es aprovechado hoy en día con todos con todos nuestros usuarios y aquí es importante entender que este ese password o esa solución de seguridad en cuanto al tema de passwords te va a permitir realmente tener una una un cifrado de estos passwords una sugerencia hacia tus usuarios que realmente se vuelve una sugerencia y una obligación el cambio de passwords y esto es bueno prácticamente algo necesario porque es la puerta de entrada a toda nuestra información muchos guardan los passwords en los navegadores totalmente es bueno y es no tan bueno es bueno porque te ayuda a saber tus passwords pero que es lo que pasa regularmente tus passwords están generados a través de bueno están guardados en una nube pública se encuentran en Google se encuentran en vaya diferentes ámbitos en donde realmente no podemos tener la responsabilidad de que estén seguros adelante si te parece bien ya podemos empezar con el CAHOO perfecto me confirman si puede adelante este es el número de PIN 599-89-82 por favor ayúdenos accesando a la parte de CAHOOTIT CAHOOT.IT para poder tener muy bien ya tenemos aquí Miguel Álvarez a Daniel Sánchez Augusto Félix bienvenidos Giovanni Reaga excelente algunas de las preguntas se puede acceder al partner se puede acceder a ser partner registrado en México por supuesto que sí contáctanos Octavio licencias online en México somos este agregador que necesitas para poderte registrar con Enable hay accesos a NFR y laboratorios por supuesto que sí ya el último slide que veíamos por ahí ingresamos a la página de Enable toda esta información se la vamos a hacer llegar también con esa con esa agradecimiento por habernos acompañado esta mañana y obviamente aquí vamos a poder tener accesos a los NFR a los laboratorios vaya al final del día puedes bajar un trial por 30 días de cualquiera de estas soluciones y no solamente es eso si en ese lapso de 30 días haces una demo un poco con tus clientes y decidiste que es la solución perfecta para poder subir a tu negocio a un siguiente nivel todo lo que tú ya configuraste lo podemos llevar a una etapa productiva y prácticamente ya no necesitamos configurar más simplemente pasamos toda esta consola software as a service hacia producción adelante si les parece bien podemos ir empezando con nuestro juego de Cajut perfecto Iván igual vamos a dar un minutito más para que se sigan sumando más personas más partners que nos han acompañado el día de hoy recuerden que no tiene que descargar nada simplemente tiene que loguearse a Cajut.it y poner el pin del juego que está apareciendo en mi pantalla por favor si tiene alguna duda consulta o tiene problemas de ingresar por favor nos ponle en la casilla de preguntas igual súper importante que ponga nombre y apellido para poder contactarlos en caso sean algunos los ganadores perfecto son cuatro preguntitas y bueno a ver me parece que igual en el chat les estoy dejando Iván el el pink si perfecto muy bien para que puedan ingresar en el momento que ya estén venga muy bien ya tenemos muy buenos participantes excelente uy creo que se eliminó alguien parece que alguien se eliminó de casualidad por favor pueden lo olvidarse que hay que ser todos sus nombres adelante adelante vamos a dar unos segunditos más y empezamos cuatro preguntitas súper fáciles todo lo que nos ha hablado Iván en su charla súper buena así que ahí está a gusto feliz te amo puedes poner tu nombre completo por favor para poder este identificarte un saludo Listo, ¿cómo estamos? Entonces, ya somos 24, ya podemos arrancar entonces con el cajón. Listo, empecemos entonces. La primera pregunta. Primera pregunta, ¿qué soluciones abordamos en esta charla de Enagul? Está fácil. Recuerden, RMM y Passportal, RMM y Encentral, Passportal y Backup, Backup y EDR. ¿Cuál es el ecosistema que vimos el día de hoy? Muy bien, Passportal y Backup. Perfecto, vamos a ver cómo va el podio. Recuerda que tiene que responder. Bien, empezamos, dijeros. Preguntas rápidas. Recuerden que no es tan... ¿Portal Blink es una aplicación que le ayuda a tus usuarios a autorecuperar o cambiar sus passwords? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Recuerden que la respuesta más rápida y correcta es la que tiene más puntos. Muy bien, Aba. Muy bien. Malas. Siguiente. Ah, ya está caminando Miguel Álvarez. Están pegaditos Giovanni Arriaga. Muy bien. Sí. La solución de Backup puede respaldar cualquier nube pública en las premisas locales del cliente y en la nube de Enable, sí o no. Muy bien. Todavía hubo cuatro personitas por ahí que están todavía un poco perdidas, pero no importa. Recuerden que podemos respaldar la información en cualquier nube pública, en las premisas locales que ya tenemos con la parte de Local Vault y obviamente en la nube de Enable. Miguel Álvarez, ya subió. Ya están pegaditos los dos. A ver, ¿quién es el tercer lugar? EF Gavilanes. Muy bien, perfecto. Y vamos a la siguiente pregunta. La última. ¿Puedo adquirir la solución de Backup como un Standalone o lo debo de comprar con RMM para poder comprar ese Backup? Recuerden, solo comprando con RMM, Standalone y con RMM, en Central y RMM, Portal y Backup, ¿cuál es la solución correcta? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos, 23 respuestas nos faltan. Se nos acaba el tiempo. Se acabó. Correcto. Y con RMM podemos adquirir la solución de respaldos como Standalone y obviamente con la administración o con la gestión de un RMM. Muy bien, ganamos a nuestros ganadores. Vamos al podio. Nuestros tres flavantes ganadores. En primer lugar, Andrés. Segundo, Giovanni Arriaga. Primer lugar. Miguel Ángel. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones, gracias por participar. Y bueno, vamos a estar contactándolos a cada uno de ustedes para hacer la entrega de sus gift cards que se han ganado por asistencia y por ganar el CAHOOT el día de hoy. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estaremos compartiéndole esta presentación y el video para que lo compartan con sus equipos. Y ya pues cada PM estará contactándolos para que ustedes puedan ampliar la información que necesitan de Enable. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias.